Mira, la nueva bread bowl pasta de Domino's. Una pasta que viene en un bowl que te puedes comer. ¿Qué, qué? ¡Son unos criminales! Tranquilo, tranquilo. Es un bowl hecho de pan calientito y bien sazonadito con ajo y especias italianas, hecho para comérselo. Pero, pero si lo están matando. ¡Es un homicidio! Y esa pasta primavera me está dando un hambre. Eres un caníbal. ¡No! ¡Ni lo quiero ver! Nueva Domino's Bread Bowl Pasta. Cinco deliciosas recetas de pasta servidas en un rico masa bowl. Disfruta la pasta. Devora la masa. Desde 229 pesos. Llama ahora. 948-4848 o 200-4848 para el interior. Domino's Pizza. Tienes 30 minutos.